Cuba, 3.500 kilómetros de costas, más de 1.600 callos, islas e islotes, la mayoría de ellos deshabitados. Después del fracaso de Playa Girón y la captura de las bandas contrarrevolucionarias que operaban en las montañas del Escambray, el imperialismo norteamericano continuó enviando grupos de infiltración cuyos objetivos eran sabotear nuestra economía, establecer redes de espionaje en nuestras ciudades o atentar contra la vida de nuestros dirigentes. Fue entonces necesario crear un cuerpo de lucha contra piratas y de esta manera enfrentar la nueva amenaza. Esta historia se inicia en el verano de 1963, cuando comenzaron a llegar a nuestras costas y callos cientos de jóvenes heroicos quienes con su conducta impidieron una vez más que nuestra patria fuese agredida. Ellos sentaron las bases de nuestras modernas tropas de guardafronteras. A ellos va dedicada esta película. ¡Gracias! 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 ¡Dale los botes a patas! Perdón. ¡A sargento! ¡El carrera! ¡Bajando ahí! ¡Gracias! 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 ¡No se dejen agitar! ¡Le dicen pata, pelúas! ¡Pelúas, pelúas! ¡Pelúas, pelúas! ¡Pelúas, pelúas! ¡Pelúas, pelúas! Compañero, hemos tomado posesión de este callo en nombre de la revolución y en él estaremos cumpliendo la misión que nos han encomendado hasta que la revolución lo decida. Nuestro objetivo es impedir que pase hacia la patria cualquier embarcación pirata. Por lo tanto, este es ahora el frente de batalla, la línea más cercana del enemigo. Allá a 90 millas están nuestros enemigos y aquí estamos nosotros. atrás está nuestro país, nuestra fábrica, los centrales azucareros. Atrás está el pueblo que confía en nosotros. Atrás están sus familiares, sus madres, sus hermanos. Atrás. Atrás. Bueno, atrás ni para coger impulso, compadre. Ustedes escucharon algo que me gritaron, ¿eh? Está bien. Ellos son compañeros míos, viejos combatientes de la sierra como yo, y entre nosotros las bromas pasan. Pero díganlo bien, el primero que me diga patapeluga en este lugar, se tiene que fajar conmigo. ¿Quién es el radista aquí? Yo. Póngase de pie para hablar. Sí, señor. Yo. Desempaquete la radio y acotéjelo por ahí, hasta que le hagamos una casa. ¿Está bien? Tú eres el político, ¿no? Sí, soy yo, señor. Bien, bien. Pero a ver, lo que nos hace falta no es un político, sino un cocinero. ¿Quién sabe cocinar aquí? Bien. Entonces, si nadie sabe cocinar, tú mismo eres el cocinero. Arriba. ¿Yo? Sí. ¿Por qué no se han enfriado un huevo? Aquí aprende. Friendo huevo se aprende a capar. Arriba tú. Ayúdalo a acomodar la comida ahí. Oye, mira lo que me dice, Sargento. Ustedes dos pongan los tambuches en la sombra. Y el resto, coja los machetes, que vengan conmigo. Sargento. Arriba, arriba, compay, ¿qué pasa? Todo bien. Vamos, arriba, vamos, vamos, compay. Arriba. 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 No, 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 no. No, 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 no. Vamos, ¿qué pasa? Vamos. Sargento. ¿Qué pasa? Sargento, yo quería decirle que... ...que no le hicieran mucho caso a Guaya Vito. En el fondo él es un buen muchacho. Lo que pasa es que nosotros nos gustan los campesinos. Y en el escambray tuvimos contacto con gente como esa. Quiero decirle, como el pescador ese que encontramos ahora. Sí. Y en realidad muchos que nos ayudaron en todo. Pero también habían otros campesinos que ayudaron a los asados políticos. Bueno, sí, es verdad, Sargento. Pero mire, en general... Mire, político, yo cumplo órdenes. Y las órdenes que traigo son bien claras. En estos callos solo podemos estar nosotros. Además hay que aprender a ser disciplinados. Esto no es cosa de juego. Mire para allá. Si esa gente viene, nos mudan el callo. ¿Qué le parece? ¿Tiene bien eso ahí? Sí, sí. Yo también arriba. Claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y 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 ¿Cómo va la cosa? Bien ¿Tú crees que vengan esta noche? No sé A mí me dijeron en Caibarín Que tenía que cuidarme de los hombres rana Que venían Y sin que uno se diera cuenta Lo pasaban a uno a cuchillo Mira, cuando tú veas a un hombre rana Lo que tienes que hacer es Darle el alto tres veces Y si el tipo no se para, pues bueno Le abre fuego Alto tres veces ¿Y tú dónde eres? Yo soy de Corralillo Pero me crié en Yeguajay ¿Y tú tuviste la limpia de Cambray? No Yo me inscribí en cursos para hacerme policía Pero no me aceptaron No me aceptaron por ser muy bajito Y me mandaron para acá ¿Y cómo fue eso que te dio por hacerte policía? Ah, viejo Que cuando era chiquito Bueno, más chiquito Me metí en las patrullas juveniles Me gustaba aquello de marchar Y los uniformes Y el carajo Y las chiquitas del barrio Se ponían por los uniformes Ahí conocí un policía que me embolló ¡Ecuatemal! ¡En su lugar! ¡Equense! Hoy vamos a iniciar la clase de infantería Me imagino que todos saben machando No Está bien, vamos a ver Ok, vamos a ver ¡Equátame mejor! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡El frente! ¡Fuerza! ¡Mani, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Mani, dos, tres, cuatro! ¡Equí, no! ¡Equí, no hay nadie! ¡Equí, no hay quien! ¡Equí, no hay! ¡Equí, no hay! Elguido, elguido, soldado. Arriba, ganá. Elemento 7, aportancia, aportancia. Elemento 7, cambia el paso. El dento 21, siga derecho. Con el diente a perro, ¿no? Con el dento a perro, el dento 21, siga derecho. Platancia, platancia, platancia. ¡Fuera! 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 Permiso para hablar. No. Permiso para hablar. A ver, diga. Sargento, ¿usted cree que es necesario que nosotros estemos marchando aquí en el diente perro, habiendo tanta arena ahí en el callo? Vaya, digo yo, ¿no? Ah, usted se refiere a la bota porque el diente perro se la rompe. Tiene usted mucha razón. Así que quien quiera quitársela puede hacerlo ahora mismo. Claro, no es obligatorio, pero el compañero tiene mucha razón. Hay que cuidar las botas. Así que si alguien quiere seguirme... ¿Qué es lo que se refiere? No. 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 ¡Ay!, ¡capasorable! ¡Encadencia! ¡Escuadra! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Escuadra! ¡En todo el himno nacional! ¡Ven! ¡Que la patria os contempla orgullosa! ¡No temáis una muerte gloriosa! ¡Que morir por la patria es sin miedo! ¡Escuadra! 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 ¿Usted no se da cuenta que con estas cosas la gente no se va a acostumbrar al callo? Sino que, al contrario, lo que lo va a jodiar. Siga, siga, político. No, no me haga caso, esa gente. No se preocupe, político. Yo sé lo que me traigo entre manos. Mire, cuando los combatientes llegaban a la sierra, lo que ellos querían era tirar tiros. ¿Y sabe qué? Que los mandaban a marchar a la mina del frío con un palito en la mano. Y ellos se miraban y se decían, coño, pero es que ni escopeta le van a dar aquí a uno, carajo. Y aquello era de semana van y semana vienen, y de derecha a derecha, izquierda a izquierda. ¿Y sabe usted cuándo venían a darle un fusil? ¿Lo sabe? Pues cuando caía uno de los nuestros. ¿Ves? A ese precio nadie quería nunca un fusil. Todo el mundo hubiese preferido irse a combatir con un palito en la mano. Pero la guerra es así, ya ves. Y un habanero que había allá, muy buena gente él, que después también cayó el pobre. Ese siempre decía, cada vez que le preguntaban que para qué toda aquella marchadera, él siempre decía, Miren, señores. Hasta que los combatientes no aprenden a obedecer automáticamente la voz de jefe. Ni el jefe, jefe, ni los combatientes son soldados. ¿Usted me entiende, político? Ahora yo aquí a ustedes les digo todos los días, derecha, derecha, izquierda y izquierda, pura pendeja, está bien. Pero mañana, a lo mejor mañana tengo que decirle, ni quieren a aquella ametralladora, a la derecha, fulano y mengano. Y fulano y mengano tienen que conocerse de memoria, mi voz. Tienen que poder reaccionar automáticamente a la derecha o a la izquierda. Tienen que haber aprendido ya que una orden se cumple sin titubeo. El tiempo es hora en la era, político. ¿Usted me entiende? Por eso es todo. Por eso. Continúo. Cuando yo vaya a Caevariente voy a conseguir un radio de pila para que no me fastidie la planta. ¿Copiaste? Sí, Zahar. Esco. Esco. Seute. DERE رújo. DEREEN Для ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! 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 Ya se fueron. Fue nuestra primera lancha pirata. Y vendrán más. Un M1 y un M3. Venga conmigo, político. ¡Arriba! Vamos a tirarle un peine a ese callo de enfrente. ¡Vamos! ¿Y nosotros qué hacemos, sargento? Ustedes quédense aquí y abran bien los ojos. Y caigan a la tiro a todos los que vengan. ¡La copian! ¡Vamos! 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 No hay nadie en el callo, sargento. Pero había. Me la juego que los que nos tiraron estuvieron primero aquí. Bien. Vámonos para el puesto. ¿Qué es lo que están buscando en ese callo? El sargento piensa que ahí está la gente que nos atacaron anoche. Por ahí vienen. Por ahí vienen otra vez. Ahora sí que los rompemos. Venga. Hay que dejarlo acercar. Que nadie dispara hasta que yo dé la señal. Tráiganla a 30, dale. Coget una bala. Yo creo que aquí no hay nadie, Sanchez Rey. ¿Cómo que no hay nadie? Si aquí dejamos a Pata Pelúa hace un par de semanas. O es que no te acuerdas. Está bien, pero no se ve a nadie. Pero estos muchachos no saben que me han pintado el barco de gris. Tú vas a ver que esta gente va a caer no a tiro como no han caído otras veces. No seas pesimista, Alejandrito. Esta vez va a ser diferente. ¡Fuego! ¡Muchachos! ¡No tiren! ¡Somos los otros! ¡El suministro! ¡Suéltame, viejo! ¡Oiganme! ¡Suéltame! ¡Aguanten! ¡No tiren! ¡Somos los otros! ¡El burro! ¡No! 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 ¿Qué va a hacer usted? ¡Se ha vuelto loco! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡A esa gente le han tomado el callo de los piratas! ¡Suéltame! ¡¿Cómo lo voy a azotar?! ¡Suéltame! ¡Ese ha visto que lo matan! ¡No, viejo! ¡Suéltame! ¡Aguanten los recuerdos! ¡Aguanten los recuerdos! ¡Aguanten los recuerdos! ¡Aguanten los recuerdos! ¡No, coño! ¡Qué pasa! ¡Son piratas! ¿Qué es pirata de qué? ¡Ese es burro! ¡El burro! ¡Coño, lo han llenado de hueco! ¡Y se ha muerto! ¡Eh! ¡Y se ha muerto! ¡Mira que coño, pero debiera fusilarlo a todos, pues! ¡Está dulceando! ¡Está buco! ¡Cuño! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! Espero que con los yanquis, con los piratas... tengan mejor puntería. Por suerte no me va a tocar un hombre, porque si no... ...y por burro confundirse a los piratas... 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 A ver usted... ¿Cómo diferencia usted una lancha pirata de un barco de pescadores? Yo... déjeme ver... Por... Yo lo diferencio por... A ver usted... Bueno, sargento, cuando comienzan a dispararme... A ver, y usted que se ríe tanto, a ver... A ver usted... ¿Cómo diferencia usted una lancha pirata de un barco de pescadores? A ver... Un barco de pescadores mucho más lento... Así que por la velocidad, ¿no? Claro que es por la velocidad... ¿Y? ¿Y si es de noche, cómo sabe usted que es más veloz? Si es de noche... Si es de noche... Por el sonido, mi amigo, por el sonido... El sonido es lo fundamental... Hay que estar preparado para saber qué es lo que viene... Bueno, y estar preparado... Por ejemplo... El sonido de un barco de petróleo... De esos de pescadores... Eso es así... Miren... ¿Eh? Como si estuviera martillando, ¿no? Bueno... El de una lancha de gasolina... Es un sonido sordo... Es el más sordo de todos los sonidos... Y es así... ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Bueno... El de la lancha es rápida... Y los piadas son los únicos que la utilizan... Ese es un sonido... Ligerito, ligerito... Ese es así... ¿Se dan cuenta? ¿Comprende? No hay fallo, ¿verdad? Vamos a ver... A ver usted... ¿Cómo es el sonido de un barco de petróleo? Está bien... Está bien... A ver usted... El de la lancha de gasolina... Está bien, está bien, está bien. A ver usted, el de la lancha rápida. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso. Ahora sí. Bueno. Tienen que pensar mucho en esto, porque esto es fundamental para el trabajo nuestro aquí en el callo. ¿Está bien? Continúen. Parco Pascadores. Parco Pascadores. Esperen aquí que voy a buscar al jefe del puesto. Está bien. Diga. Buenas. Yo soy Lázaro García, el torrero de Cayo Piedra. Ah, sí, compadre. Sanchez Rey y Alejandro me habían hablado ya de usted. Carlos, denle un poco de café ahí al compañero. Este va, compadre. Gracias. Ahí le trae una jugo de pescado y unos cocos. Ah, no se hubiera molestado tanto, compadre. No es nada. No es nada. Los pescados no cuestan nada, nada más que hay que pescarlos. Sí, 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 sí. El otro día oí lo del tiroteo. Luego Sánchez me contó... ¿Qué le contó? Que una lancha pirata les había caído a tiro a usted. Y que nosotros después le habíamos caído a tiro al burro. Este es Sanchez Rey, cara. ¿Y usted vino solo? No. Ahí tengo en el barco a la mujer y a las dos hijas. Me haría falta una manita ahí para bajar las cosas que le traje. Bueno, ¿y con este compañero y yo le casamos? Y sobra, compadre. No traje tanto. Bueno, para adelante. Adiós. Ey, buenas por aquí. Buenas. Mira, Hidalia, el jefe del puesto. Margarito Soler, señora. Qué gusto. Encantado. Mi esposa y mis dos hijas. La familia, caramba, qué bueno. Bueno, ¿qué? ¿Bajamos las cosas? Bueno. Oiga. Ayuda aquí. Sí. ¿Eh? Sí. No se preocupen. Nosotros echamos esto para allá, compadre. Muchas gracias. Bueno, ¿ya sabe dónde nos manda? Bueno, aquí igual a nosotros. ¿Cómo no? Hasta luego, mis niñas. Que sigan bien ustedes. Hasta luego, señor. Hasta luego, señor. Hasta luego. ¡Eh, buenas! ¿Y qué? ¿Cómo está la cosa? Por aquí, sin novedad, compadre. ¿Y por qué? Ah, aquello está encendido con lo de las aflas. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo lo trata el callo? Regular. Mucho dejen y mucho aburrimiento. ¿A dónde te ve? Cuanto a los dejenes, sí que no hay remedio. Pero para el aburrimiento hay mucho. Por ejemplo... Ayúdame a hacer un ornito de carbón que tengo por allá adentro. ¿Y usted tiene un ornito de carbón aquí? Sí, yo lo estaba haciendo cuando me votaron. Pero... ¿Qué va? Nosotros somos guardias. Ustedes no saben... ...la que he pasado desde que me votaron de aquí. La vida mía era el... ...el callo... ...la pesca... ...el carbón. Lo deje que me votaron... ...me ha caído la mala. Hasta el motocito de la lancha se me rompió. Por eso yo decía que... ...vaya si... ...si alguien me ayudara pues... ...yo terminaba el... ...el ornito y... ...podía llevarle algunos kilos... ...a los piñes. ¿Y cuántos muchachos usted tiene? Nueve. No. No. Padre, ¿por qué tú no te sacas la muela esa? ¿Ya se lo dijiste al sargento? Porque me dijo que si yo quería que él me la sacaba. O si no, que esperara a Sánchez Rey. Pero mira... ...acuéstate ahí, yo solo vigilo, dale. Venimos a defender... ...la revolución cubana. Venimos a defender... ...la revolución cubana... ...porque es hermana gemela... ...de la lucha americana... ...porque es hermana gemela... ...de la lucha americana. Oye, Vito. Oye, Vito. Oye, Vito. ¿Ves acá? ¿Tú ves aquello allí en la playa? Ah, sí. Ahora sí lo veo. Es un hombre rana. Oye, aguanta que hay que darle de alto tres veces. ¡Alto tres veces! Oye, aguanta que hay... ¿Qué pasó? Es que matamos un hombre rana, sargento. ¿Eh? Un hombre rana, ¿no? No será mejor un hombre caguama, ¿eh? ¿Y eso qué cosa es, sargento? ¿No lo ve? Ese es una caguama. Y está bastante grandecita. ¿Y eso se come? Hacía falta que nos cayeran unos cuantos hombres rana como éste, ¿eh? Sí, sargento, pero hay que esperar que pongan los huevos antes de tirarla. Porque es la única forma que no se extinga la especie. Así que ya tú sabes, para la próxima, espera que ponga. Y despreocúpate que ella camina despacito. Vaya que siempre vas a tener tiempo a tirarla. ¡Viva, caballero! ¡El último la peste! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Mira, ve recogiéndolos de aquí, mira. Cuidado. ¿Qué? Cuidado. ¿Se puede saber qué es esto? Esto es... un horno de carbón que nosotros estábamos preparando para... para ayudar a un pescador. Y por casualidad no abandonaron ustedes anoche la posta para darle una vueltecita al horno de carbón. ¿Nosotros? ¿Qué va? Nosotros nos mantuvimos en la posta todo el tiempo. Inclusive, el mismo sargento vino y nos dio una vuelta. Y el mismo puede decir... Sí, y me pusieron una soga con lata para que hiciera ruido y no lo cogiera desprevenido. Díganla la verdad, díganla. A mí no me puedes engañar. Yo soy guajiro y también he hecho mucho carbón. Y después vinieron para acá para que el horno no se les explotara. Y dejaron la posta abandonada. Y por ahí pasó una lancha pirata que nos llenó de hueco y sentanela. Coño, si debiera fusilarlo por pendejo. La cosa fue así, ¿no es cierto? Sí. ¡El Guadalajara! Ahí la tienen. ¿No la querían? Pues ahí la tienen. Expuesto retaguardia. ¿Y por qué? Porque a dos carboneros se les ocurrió ponerse a hacer carbón en la guardia. Coño, pero ¿qué se han creído ustedes que es el ejército, coño? Y si hubiera habido un muerto... Y si nos hubieran tomado el callo... ¿Eh? Bueno... Pues para empezar... Los dos carboneros están suspendidos de pase... Hasta que yo me acuerde. Y yo tengo mala memoria. Eso es todo. ¡Romben! ¡Viva! Oye, ahora tengo un muerto para lo de la... Sí. Ustedes cojan la salma y vengan conmigo que vamos a buscar comida. Estoy cansado ya que me digan que nada más que comen chícharo aquí. ¡Arriba! ¡Vaya! ¡Venga, juegala aquí bien! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias! 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 ¿Y eso qué ha hecho? La comida de hoy y de mañana, ¿eh? ¡Gracias! 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 Valle, para que no me digan más que están pasando hambre. Ahí tienen carne para tres días. ¿Y eso es lo que nos vamos a comer? ¡Eso! ¿Y tú sabes cómo se cocina? ¡Gracias! 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 ¿Usted no va a comer? ¡Eso! Ni muerto. ¿Y por qué no? ¿Por qué yo no como nada que no tenga plumas, pelo o escamas? Y que yo sepa, ese bicho no tiene nada de eso. ¿Y qué usted quiere si no tenemos más comida? ¡Eh! ¿Y los gallos que usted tiene allá atrás? ¿Eso no es comida? Yo me lo que te voy a decir. Tú me tienes ya muy cansado con tus cosas, ¿oíste? Así que está bueno ya. Además que tú no sabes para qué yo quiero. ¡Eso gallo, oíste! ¡Alento, párense! ¡Gracias! 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 ¡Fgrandes! ¡F� ¡Fetti! ¿HHH enrichment! ¡Fwords! Y entonces, ¿no? ¿Y? ¿Qué? Que no sirven, viejo, no sirven para comer. Que no sirven para comer, tú vas a ver si sirven para comer. Ay, carajo. Dale duro, dale duro. Tú vas a ver si sirven. ¿Qué pasa aquí? Hay agua, pescuna, pescuna y se la va a comer. ¿Y usted eso se lo va a comer? Sí, señor. Pues mire, compay, se la está jugando, ¿sabe? ¿Tú me lo hafrí, verdad? Sí. ¿Tú me lo hafrí, verdad? Sí. Oye, ¿qué te pasa? Me muero, carajo. Te duele mucho, ¿no? ¿Cómo, carajo? Hasta lo voy a decir al pata, ¿cómo no se lo voy a decir, coño? Por eso te pasó lo que te pasó. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, tengo pa' ahí. Vamos, tengo pa' ahí. Págame ahí, usted. Ahí. Vamos, cierra ahí. Cierra ahí. Cierra ahí, tiene la página. Ahí. Bien. ¡Cállate! ¡Apúntate! ¡Fuego! La... ¡Fuego! ¡Fuego! Ni un solo blanco... ¡Ni uno! Mire, ya se lo dije. En el tiro de puntería, tienen que llevarse el fusil a la cara. Tomar, como referencia del blanco, la punta de la mirilla. Tomar aire. Aguantarlo. después de soltar las tres cuartas partes del aire suavemente para que el cuerpo se relaje. Y entonces, aprietan lentamente el gatillo para que puedan hacer un disparo certero. ¿Me copian? Bueno, vamos a ver si es verdad. Preparen. Apunten. ¡Fuego! ¡Coño, pero! ¡Fuerte! ¿Así que soldado, no? Mire, sargento, el problema es que este fusil no sirve. ¿El que no sirve es usted? Mire, sargento, el problema es que nosotros no estamos acostumbrados a tirar de esta forma. No. ¿Y de qué forma? Digo, si se puede saber, no. De otra manera. ¿Mejor? Así. Bueno, arriba. Vamos a ver. Dale, cógelo para el pechado. Pártese, sargento. Bien. ¡Fuerte! Pasa, pa-pa-pa-pa-pa! ¡Fuerte! ¡Abr artık, speed, speed, speed! ¡Papalo, compadre! ¡Papalo, compadre! ¡Papalo, compadre! Elemento siete. Tía. Traiga para acá el chapín. ¡Rubén! 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 ¡Como tú sabes, al centro! ¡Papalo, espérate! ¡Papalo, espérate! ¡Papalo, espérate! ¡Papalo, espérate! ¡Despacito! ¡Ahí! ¡Vayao! 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 ¡Mira bien! ¡Con calma, con calma! ¡Ey! ¡Dale, no te dejes impresionar! ¡Eso es para acá! ¡Dale, pelotro! ¡Dale, cocineros! ¡Dale, para que no vean que la macra de los cocines! ¡Vayao! ¡Vayao! ¡No! ¡Vayao! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Dónde van, Ariel? Ahí, en calle Faro. Sargento, ¿me podría llevar con ustedes? Vaya, yo puedo remar también, ¿no? ¿Por qué no? Ven ya con nosotros. ¿Y yo, Sargento? Usted no. ¿Y tú dónde vas? Yo, a Faro. Sargento, ¿me dio permiso? Sí. Sargento, vaya soldando ahí. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Coño, chico! ¿Rema parejo, coño? Yo estoy rimando parejo. El problema es que el Sargento pesa mucho y si está en la proa no va a dejar avanzar esto. Sargento, dale el favor, pase para atrás. ¡Coño, coño, coño! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ¿y quién nos va a ayudar? Este faro fue construido el primero de septiembre de 1857. Ese mismo día me inauguraron a mí. Ese mismo dice ahí. Oye, ven acá, si se puede saber dónde están los pescados. Están atrás de la casa. Chico, y ya que tú te ofreciste poco no vas a buscarlo. Y así nosotras le podemos enseñar el faro a los demás muchachos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Les parece muy bueno? ¿Les parece bien? Sí, sí. No, seguro. Es buena idea. Es muy buena. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, por aquí para allá. Atrás de la casa. Atrás. Ajá. Está bien. Bueno, hasta luego. Sí. Adiós, adiós. Que se diviertan. Óyeme, pero no, pero no vas a dejar que él se vaya solo, ¿verdad? Chico, ¿por qué tú no te das una manito ahí? Están detrás de la casa, Rubén, detrás de la casa. Sí, claro, detrás de la casa. Bueno, ¿y por dónde empezamos? Mara, enséñale la planta. Que yo a él le voy a enseñar las farolas. ¿Nos vamos? Esta es la farola. Espérate. Tienes que quitarte las botas, que no puedes subir con ella. ¿Y eso por qué? Dice papá que la arena que uno trae en la suera afecta la óptica. ¿Está bien? Mi hermana quería que te enseñara la planta. Pero para eso no hay tiempo. Otro día, si tú vienes, yo te la enseño con más calma. Ah, está bien. Pero ahora te puedo enseñar un poco más el callo. ¿Va? Vamos. A mi hermana le encanta que estemos enseñando la planta. ¿La planta en pie? No, la planta eléctrica. Nuestra planta eléctrica. Con ella tenemos luz eléctrica, televisor, refrigerador y tomamos agua fría. ¿Agua fría? Sí, agua fría. ¿Ustedes no? Sí. Si a veces a tan ni agua tenemos allá. Ah, pues cada vez que quieras tomar agua fría vienes aquí. Tu callo no queda tan lejos de este. Además, esto es un lugar muy bonito. Esto es un lugar como para casarse y vivir toda la vida. ¿Toda la vida? Toda la vida. Mira a mi mamá y mi papá. Cuánto tiempo hace que viven aquí y mira qué felices son. Y nosotros mismos. Nacimos aquí y el día en que no estamos lo extrañamos más que cualquier cosa. Yo te regalo el callo este con toda la electricidad que tenga y agua fría y eso, ¿viste? No, yo creo que si tú lo conocieras un poco, te gustaría. Claro, depende del interés que se tenga. Ah, claro, ¿no? ¿Y esa flor? ¿La cortaste para mí? No, yo... Sí, claro. ¿Me la puedo poner? No, si tú quieres, enginchotela, ¿no? Pues me la engincho. Este es el bombillo, ¿no? No, este es el fresnel. El bombillo está adentro. Así que te llamas Nuri. Sí, Nuri. ¿Y tú? Ariel. ¿Es bonito este lugar? Ajá. Pero muy solitario. ¿Y a ti te gusta la soledad? A mí, mucho. Es extraño. Sí. ¿Por qué? Porque a tu edad debían de gustarte otras cosas. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo... Aquel es el callo de ustedes. Parece que está cerca, pero no es así. No. Queda bastante lejos. Bueno, vamos. Y tú, ¿cómo te llamas? Yo, Jacinto. No, pero a ti te dijeron otra cosa cuando llegaste. ¿Tú lo viste? Sí. Te dijeron... Guayabito. ¿Y por qué te dicen guayabito? Bueno, eso me lo pusieron allá en el escambray porque... Porque dicen que yo muevo las orejas. ¿Por qué dicen o por qué las mueven? Bueno, yo las muevo. A ver. ¿Y en la escuadra te dicen guayabito? Sí, sí. Todos vinimos juntos. Entonces eres un guayabito humildar. Eso sí nunca me lo habían dicho. No importa, te lo digo yo. ¿Ese caracol es de aquí? Estaba ahí. ¿En tu calle no hay concha? Ah, hay tongas así de concha. ¿Chiquitica? No, de todo tamaño. ¿Como para hacer un collar? Un saco de harina compré para hacerme un pantalón. Pero en la equivocación. Pero en la equivocación me lo hicieron al revés. Y cuando me lo aprobé, detalla me queda bien. Pero no faltaba quien me miraba y se reía que en los bondillos decía harina de caibarín. Como chivas los géneres, como chivas, como chivas los géneres, como chivas. Mira, cállate. Mira. ¿La ves? ¡Contra petirre! Esa es otra caguama. ¿Los va tirando? Espérate. Tenemos que esperar a que ponga los huevos. ¿Usted es bobo? ¿Y si se nos escapa? No. El político dice que camina lento en tierra. Ahí tenemos tiempo de tirarle. Joder. Como chivas los géneres, como chivas. Como chivas la caguama, como chivas. El pata se crea un gran tipejo. Y le tiene miedo hasta un cangrejo. Como chivas los géneres, como chivas. Como chivas los géneres. Vamos a tirarle, dale. Dale, vamos. Dale, petirre, que se nos escapa, dale. Te lo dije, que se nos iba a escapar. Esto está muy raro, vaya visto. Eh, sargento. Debe haber sido por esta parte de aquí. No, no estamos en guayas. Bueno, nosotros estamos adelante. A ver, aquí es la cosa. Esto fue una caguama, ¿sabes? No. Esto no fue una caguama. No, señor. ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, cara. ¿Eh? Así que, primero, mata a un hombre rano en la playa y resulta ser que era una caguama. Ahora ven una caguama. Se le va y resulta ser que era un hombre rana. Vaya, mira. Yo no entiendo... no entiendo nada. Vaya. ¿Dónde hace falta que tú lleves las armas en tu bote? ¿La tierra firme? ¿Yo solo? Sí. Eso es muy peligroso, nene. Más peligroso era que éste la sacara y ya viste lo que pasó. Contigo es diferente, a ti te conoce. Está bien. Se hará como tú dices. ¿Y a dónde tengo que llevar las armas después? Aquí es la cosa. La gente va a llegar a la playa a las 5 de la mañana. Y ya las armas deben estar allí. Tienen que regresar para La Habana antes de que amanezcan. No puede haber ningún fallo. Lo estarán haciendo todos los lunes de este mes para darnos oportunidad. Esperarán solamente 15 minutos. Está bien. Pero primero vamos mañana a ver a mi hermano, el de Faro. ¿A Lázaro? ¿Tú estás loco? Es decir, la mujer está trabajando con esta gente. ¿El comunista? Bueno, tanto como eso no, pero colaboren y eso es suficiente, ¿no? Eso es una locura, fija. ¿Para qué tú quieres hablar con esa gente? Mira Luis, tú sabes muy bien que las cosas han cambiado. Ahora la estrategia es otra. No podíamos seguir comiendo mierda con los alzados y los grupos internos. Tenemos que meterle gente que le hagan daño de verdad. Que lo mismo le vuelen un central, que le maten a cualquier dirigente importante. Pero sin mucho apaviento y habladera que lo quejó de la cosa. Nosotros tenemos necesidad de conseguir algunos contactos aquí para la gente que va a venir. Para poderlos meter por esta zona. Se nos ha llenado de soldados de la noche a la mañana. Tenemos que ver en qué disposición está Lázaro. ¿Comprende? ¡Ey! ¿Qué dice la gente en el callo? ¡Muchachos! ¡Aquí traemos un pasajero! ¿Qué es, muchachos? Ahí lo tiene, conózcanlo. ¡Oye, ¿quién es, compadre? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡No, coño! ¡Ni, pope nuevo! ¿Qué pasa? ¡No, coño! ¿Tú no tienes ceja, compadre? ¡Llanco! Oye, muchachos, muchachos. Oye, ¿qué animal es este? ¡Es que no tiene ni pelo, ni pluma, ni escama, ni nada! ¿Qué coño? ¡Qué bicho mal frío, carajo! Oye, acá, acá. ¿A ti te esperaron o se te cayó el perro? No, el perro se me cayó con las iguateras. Pero el médico dice que me volverá a salir. ¿Se sabe algo de los pases, adentro? No. Sacharay me dijo que no sabía nada todavía. ¿Qué? ¿Quieres ver a la novia? ¿A los viejos? ¿Qué tiempo hace que no los veis? Bastante. Ellos son viejos comunistas. Y desde que me acuerdo, hemos estado viéndonos siempre por temporada. Cuando Batista, teníamos que estar escondiendo la lucha clandestina. Después con la revolución sí estuvimos juntos algunos meses. Pero ya yo había empezado a trabajar con la juventud. Y ellos, bueno, trabajando por su lado también. Más tarde entonces, me fui para limpia el escamoray. Y de allá para acá... Pero lo que me pasa, sargento, es que yo no me acabo de acostumbrar a la idea de pasar tanto tiempo así. Siempre esperando. Y sobre todo, no poder estudiar. Mire, político. Usted aquí es necesario. La revolución lo necesita usted aquí y ahora. Y es muy importante para un hombre saber que fue útil, aunque sea solamente una vez en su vida. Usted quiere la revolución, ¿no? Bueno, pues ahora lo útil y lo necesario es defenderla. Lo demás vendrá después. Estudiar. ¿Y realmente usted cree que vengan algún día? ¿Quiénes? ¿Los piratas? No, los yanquis. Ellos son muy tercos. Ellos nunca se van a acostumbrar a que nosotros estemos aquí a 90 millas de sus costas. Digo, yo no sé. A lo mejor va y un día se acostumbran, ¿no? Pero fíjese. De lo que sí estoy seguro, que es que el día que vengan por estas playas y por estos callos, siempre aquí va a haber un pata pelúa que los esté esperando. Siempre. Se lo digo yo, compay. Lo peor fue la primera vez que me vi sin pelo. Parecía un mango asustado. Pero bueno, ya me está saliendo. Lo malo aquí no hay espejo. Alégrate que no hay espejo. Porque si te ve ahora te manda a correr, ¿eh? Bueno, muchachos. Mañana vamos a tirarle otro peine a ese callo de en el frente. Se buena. ¿Y por qué esa, eh? El que te lo hace indicar es que los que sacaron las armas están escondidos por aquí. Si mañana tenemos algún encuentro con esos elementos, la cosa no va a ser nada fácil. Por eso les pido que pongan en práctica todos los conocimientos que han adquirido aquí en estos meses. Este puede ser un combate a corta distancia. Así que lo que quieran usar la pepechada ahora, lo pueden hacer. Yo. Claro. Mañana tiene que quedarse alguien aquí de guardia. ¿Eh? Esta vez van a ser... Ángel y Rubén. ¿Nosotros? Político. ¿Usted me permite, sargento? Dígame. Mire, sargento, es que a mí no me parece justo que seamos nosotros los que nos quedemos. Y más cuando aquí hay compañeros que han incumplido con sus obligaciones. Sargento, yo creo que Rubén tiene mucha razón. Me parece injusto que lo dejen aquí. Y más cuando tenemos el triste honor de puestos de retaguardia, debido a la... a la irresponsabilidad de los compañeros. No sé, yo pienso que deben ser ellos dos los que se quieren. Que se queden en Carlos y Mayajigua. ¡Arriba! 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 ¡Vamos, que pasa ahí! ¡Vamos, arriba! 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 ¡No que rabio me va a tener que quedarme aquí, caro! Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Tú sabes que en el hospital estuve pensando sobre lo que nos pasó. Y a mí me parece que ese pescador nos engañó. Ayer fui al horno y está todo igual. Sí. Él nunca volvió a recoger el carbón. Coño, y con lo que nos volvió la descarga que nos echaron. Y ahora mira, ¿te acuerdas lo que nos dijo el pata? Carbonero. Pero él quería decirme otra cosa, que a mí no se me va a olvidar. Mira, yo no aguanto más. ¿Tú te atreves a quedarte aquí en el callo? ¿Qué tú vas a hacer? Dime, ¿te atreves a quedarte en el callo? Pero si me atrevo, ¿por qué tú vas a hacer? Entonces me voy. Mira, para mí ese pescador nos engañó porque está relacionado con los piratas que nos atacaron. Y si los piratas están en el callo, él está ahí con ellos. ¿Me entiendes? Y a ese se los captura el pata yo. ¡Oye! Oye, mayají, ¿o tú estás loco? ¿Te van a meter preso? ¿No? Fíjense bien. Vamos a separarnos 20 metros. Peinando muy lentamente de aquí para allá. Revisando bien detrás de cada mapa. Tú por acá y tú por allá. ¿Me copiaron? Sí. Aguanta, aguanta ahí. ¿Lo ve? Eso, eso que está ahí. Esos surcos que están en el fondo. Esa es la quilla de una lancha, compay. Por aquí hay una lancha. Ahora lo que hace falta es saber si está ahí todavía. Dele, político. Dele, suave. Aguanta, aguanta. Aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí. Cuño, pero, ¿qué es usted ahí? Yo no le dije que... Dele, político. Dele, político. Dele, para allá. Dele, dele, dele. Cápido. Vamos bajando, muchacho. Vamos ahí. Andando. Arriba. 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 No hay nadie Suba, suba Suba, suba Suba, suba Suba, suba Suba, suba Por allá van, por allá Vamos arriba, vamos cogerlo arriba, vamos Vamos, con el culo, vamos arriba, vamos Ahora, contra ellos Oye, ríndete, estás rodeado, oíste Ahí va caballero, que se escapa arriba, amigo, que se escapa arriba, vamos, vamos, oye Espérate ahí cabrón, párate, oye párate, párate ahí No te muevas, no te muevas que te voy a re... Quita el arma Ya ¿Dónde están los demás? ¿Dónde? Bueno, por ahí Por ahí Eh, ¿qué pasó? Bueno, de ellos dos murieron en combate Y por nuestra parte sin novedad Coño Coño O tiradino del tallo, carajo Coño Eh, ¿está viendo? Dime En el callo Hay más gente en el callo Dime que te conviene Éramos tren a más Tren a más Político Sí Coño a gente ahí para ir y tirar un peine rápido al callo Bien, voy a ir, Rubén Vamos los demás Arriba Bueno, ¿qué? El último, sargento ¿Y dónde estaba ese metido? Ah, lo cogimos, mansito Eh Le trajo una matica, ahí estaba Así que la entrenó Está bien Llévenselo para allá Para la lancha con el otro Arriba Y usted Por haberme desobedecido Y haber venido para acá Para el combate Le voy a poner una sanción Lleve usted solo los botes Para allá para el puesto Está bien Arriba Lleve usted Nos cogieron a todos Hasta el nene ¿Y qué hacemos? Ven conmigo A la urna A la luz Y a la fe ¡Ey! ¡Ey! ¡Vuelve! 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 Bueno, muchachos. Ustedes hoy se dan galabobos de hombres. Se los digo yo. Pero no crean que todo ha terminado. No. Yo estoy convencido de que hay más. Y de que van a buscar salir por alguna parte. Por eso les pido que esta noche tengan los ojos bien abiertos. Que tengan en cuenta todos los detalles. Vigilante, vigilante, como siempre. ¿Qué hora será? A... A siete, más o menos. Ahorita viene papá a encender la farola. No pasarán a recoger esta noche. Ah, te lo dije. Esta gente no nos abandona. ¿Dónde tú vas, José? A encender el faro. Me parece que ya tiempo. Luis, acompáñame. El pata es un gran tipo, guayavito. Oye, no lo dudo. Pero es que es terco como una mula, viejo. Ah, no, seguro. Además, no te olvides que el tipo fue arriero, ¿eh? ¿Arriero? Sí. Arriero y oriental. No, no embarde. Por eso se cree que es Antonio Maceo. Coño, ¿tú estás oyendo? Espérate, espérate. Mi madre, que es el motor de una lancha rápida. Sí, pero hablaste y se perdió. ¿Podemos apagar las farolas? ¿Y si nos descubren? No importa que nos descubran. En cuanto los muchachos vean la luz apagada, vienen hasta acá. No hay más que bajar el chucho. ¡Ese coño! Yo sabía que ustedes no nos iban a dejar aquí. Ya fue lo que pasó. ¿Cayó la operación? Vamos, vamos. En la casa te explico. ¿No tú se apagó el faro? No, no sé. Si sí, fíjate. Tienes razón. Primera vez que pasa de que estamos aquí. Y es extraño, porque Lázaro es un hombre cuidadoso. Vamos a avisar a la sanción. Esta es la segunda vez que nos jode una operación tan malita antes del Cayo. Según tú, hay comunistas detrás metidos en todos los Cayos hasta Camagüí. Bueno, sí, Raúl, la cosa ha cambiado. Ya no podemos andar así como así. Le vamos a dar un escarniento. Le vamos a dar un escarniento de verdad. Le vamos a dar un escarniento de verdad. ¿Verdad que está raro, cara? ¿Qué usted cree si nos llegamos hasta allá en el Chapin? Está bien. Pero tengan mucho cuidado. Vamos. Dale. 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 No te lo dije. Le tomaron el Cayo de Lázaro. ¡Ariel! ¿Qué fue lo que pasó? Que vino mi tío Ramón con unos piratas y nos cogieron prisioneros ¿Cuántos piratas son? Eran dos, pero después llegaron más ¿Y dónde están? Están ahí en la casa Vamos a meterle mano Vamos Tú le entras por la izquierda y yo por la derecha Fuego cerrado Bien, y ustedes se quedan aquí En cuanto empiece el tiroteo se pegan contra el suelo Vamos Oye, espérate un momento En la casa está mamá y papá No te preocupes, que a ellos no les va a pasar nada Vamos Espérate, espérate ¿Tú crees que a ellos les pase algo ahí con los piratas? Yo estoy segura que Ramón no les va a hacer nada Pero sí, el puesto de ustedes lo va a atacar Lo mejor es que vayan a avisar ¿Y ustedes tienen aquí algún lugar donde esconderse? Claro que sí, Ariel Nos conocemos el callo de memoria Podemos escondernos aquí esta mañana ¿Qué tú crees? Lo mejor es avisar entonces Vamos Arriba Rápido para acá Rápido Vamos Vamos, compadre Rápido para acá Vale Sargento Fija ¿Usted no cree que debemos ir y su ayuda? No Pero es que esa lancha fue para el paro Lo pueden coger mansito No se preocupe El político y el hueladito son listos Arriba, arriba Toma bien eso ahí Acámoda acá ahí Acámoda acá ahí, vamos Se escaparon, fija Se fueron Rompieron la puerta y se fueron Pero la buscata por el callo Sí, pero parece que se fueron en un bote Van a avisar a los guayas Vamos a meterle mano ahora mismo Rápido para acá Oye, encendieron el faro Me cubrieron la fuga Dale, que hay que apurar ese Sargento Sargento, somos nosotros ¡Ole, arriba, maqueda! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Me tomaron, me cago el aso! ¡Somos marchas piratas! ¡Y para vienen! ¡A la cichera! Político, con la treinta ahí ¡A la orden! ¡A la orden, muchaca arriba! ¡Venga conmigo! ¡Vamos, fijaos! ¡Vamos, fijaos ahí! ¡Vamos, arriba! ¡A su puerto! ¡Vamos! ¡Vamos, fijaos ahí! ¡Vamos, fijaos ahí! ¡Vamos, fijaos ahí! ¡Vamos, fijaos ahí! ¡Ahora, fijaos ahí! ¡Vamos, fijaos ahí! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, volá! ¡Vamos, volá! ¡Vamos, volá! ¡Vamos allá, arriba, ¡arriva! ¡Ahí! ¡Atención, fija! ¡Atención, fija! ¡Atención! Dime, dime, Raúl. ¿Hasta cuándo te vas a dejar seguir matando hombres, chico? ¿Hasta cuándo? Saca la batuca y acaba bazookazo con esa gente. Ok, copiado, Raúl. ¡Atención! ¡Atención! ¡Demánden, Corcho! ¡Está gente no lo puede tomar el caído arriba! ¡Levanta, mira que levanta! ¡Viene uno! ¡Ja, ha hecho! ¡Aguana! ¡Vamos! ¡Toma la cosa, cabento! ¿Qué? ¡Aguantaba la respiración, eh! Y después apretaba el castillo, ¿no? Pero ahora aguanta la respiración y aprieta aquí en el contillo, que la cosa está de madre, ¿sabe? ¡Aguantaba! ¡Mi vida! ¡Mátame al negro ese de la frenta! ¡Vamos! ¡Fuplicate, coño! ¡Aquí se me vea, compadre! ¡Aquí! ¡Ahora más que queda una! ¡Que me cuadra! ¡Diríjase a la trinchera! ¡Dire, déjame a estos elementos! ¡Solo subo aquí! ¡Arriba! ¡Mátame! ¡Aquí! ¡Aquí se me vea, compadre! ¡Aquí! ¡Viva! 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 ¡No me mueva, compañero! ¡No me mueva! ¿Qué? ¿Besieron? ¿Qué? 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 Bien, político. Asuma por el momento el mando del puerto. Sí, pero que vaya buscando un sustituto. Dentro de unos días va a salir a pasar una escuela. Vamos a inaugurar nuestra primera escuela del cuerpo en Pinal del Río. El sargento había recomendado que usted fuera el primer. ¿Qué fue lo que te dijo el teniente? Que tenemos que reparar el puesto inmediatamente. ¿Y que tú eres el nuevo jefe de la escuadra? ¿Yo? Sí, usted. ¿Pero y por qué yo? ¿Pero usted no es el cabo de la escuadra? ¿Entonces qué? ¡Eres al dinero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!